Bueno, chicas, sí, yo creo que podemos hacer eso, fingiendo que no la conocemos. Sí, chicas, ¿saben qué? Podemos llamar a Jota y tener varios cómplices y nos vamos a la Casa de la Aventura y allí hacemos como... Ay, ¿tú quieres? Las Colorías son un grupo de tres y en este momento están grabando. ¿Grupo de tres? Sí, señor. Somos cuatro, yo soy de la Coloría. Ay, ¿cómo te estás haciendo? Yo soy de la Coloría. Estamos grabando un video, pero dejarnos, acabamos y ya nos vamos a hacer una foto contigo. Espéranos, por favor. Ay, para aprovechar el momento, mi sobrina se puede tomar una foto contigo. Sí, sí, claro. Mira, por favor, espera con la niña porque tú... Yo vine a grabar con ustedes, chicas, ¿qué les pasa? Hola, Coloridos, sean todos bienvenidos a un video divertido lleno de magia y color. Llena de colores siempre tu corazón y vive una aventura en tu vida. Tú tienes la magia que te hace vibrar. Somos almas coloridas. Co, 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 coloridas, coloridas son. Co, 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 coloridas, coloridas son. Mis coloridas, hoy ustedes van a presenciar un acontecimiento jamás, nunca antes visto. Síganme para que les cuente de qué se trata. ¿Algunos centímetros más tarde? Hola, Poli. Hola, Poli. Shhh, shhh, hablen bajita. ¿Por qué? ¿Por qué? Porque Lila está dormida. ¿Dormida? ¿Y ustedes no tenían una cita con la chica de las uñas? Sí, pero es que la chica de las uñas nos dijo que tenía chances solamente de arreglarle a una nomás y la que se levantara primero obviamente iba a ganar. ¡Y chuponea! ¡Opera, se va a ganar! ¡Wow! Esto sí es un acontecimiento increíble. Eso nunca pasa. Jamás. No puedo creer que Lila se va a dormir. Y entonces acompáñenme a despertarla para decirle que he perdido. ¡Vamos, vamos! Bienvenido al salón de los perdedores. Shhh, chicas. Shhh, shhh. A ver, a ver, yo como la cámara. Mira, mira, mira. Está durmiendo. Vamos a despertarla. Sí. A la cuenta de tres. Y le quitan la sábana. Ok. Yo voy, yo. Ya, ya. Ok. Cuenta, cuenta. Uno, dos, tres. ¡Perdiste! ¿Pero cómo? ¿Qué pasó? ¡Gané! Ya estoy en la peluquería. ¡Miau, miau! ¡Poli, por favor, vuelve a eso! ¿Qué lo hiciste? Ay, no lo puedo creer. Nos troleó demasiado. ¡Mira, Lila! Miren esto, por favor. Lila nos engañó. Así es. Yo sabía que... Ay, ya, no graben más. Bueno, lo intentamos. Ay, no, chicas. A mí, la verdad, siempre Lila con sus travesuras y sus cosas siempre se sale con la suya. Sí es cierto, Lila. Lila me mojó, me emparamó el cabello ese día de 24 horas sin tecnología. ¿Me muero? No, ahí está bien. Ahí está perfecta. Ay, mi amor. ¿Por qué me mojaron? Sí, es verdad. Lila siempre hace travesuras y se sale con la suya. Pero tú también la ayudas de mojar a Sony. Sí. Bueno, sí, pero ¿se acuerdan que ella me despertó con la bocina el otro día que casi me explota la cabeza? Y además se unió con Sony para eso. ¡Despierte! Ay, chicas. ¿No se han dado cuenta que Lila siempre se une con la alguna para hacer bromas? Pero nunca nos hemos unido con ella para... ¿Vengarnos? Es verdad. Es hora de hacer una broma cruel a Lila. Chicas, ¿cuál sería la peor pesadilla que podría vivir una de las coloridas? No pega el color. Yo creo que la peor pesadilla de verdad es que un día te despiertes y tu concepto de la realidad sea toda una mentira y estés muy confundido. Y que en los últimos meses haya sido una mentira y no tengas amigos y nunca hayas sido parte de las coloridas es como si nunca jamás hubieras existido en la vida. ¿Qué? ¡Oh, Dios mío! Poli, a veces de verdad no sé cómo cabe tanta maldad en este cuerpito tan pequeño. Sí, sí, Poli. Esa broma está muy cruel. Pero creo que sí la hacemos bien, chicas. Podría ser la broma más épica, extrema, hiper, mega cruel de todo el mundo de YouTube. En toda la época youtubera. Sí, bueno, solo toca charlar del canal de coloridas y fingir que no la conocemos. Y ya, hasta que llore. Ok. Miedo.com ¿Qué? Bueno, chicas, sí. Yo creo que podemos hacer eso fingiendo que no la conocemos. Sí, chicas, ¿y saben qué? Podemos llamar a Jota y tener varios cómplices y nos vamos a la casa de los aventures y allá somos como, ay, ¿tú quieres? Ay, no, horrible. Se me ocurre que podemos decirle al señor de la portería que no la deje entrar. Y si acaso, pues que no estamos en la casa. O sea, como si esta niña no viviera aquí. Ok, bueno, listo, me parece. Vamos entonces a llamar a Jota, ¿sí? Soni, llámale, por fin. Yo no llamo yo. Ay, qué nervios. Jota, Jota. 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 Ya, sin tu picharme. Hola, Jota. Hola. Jota, te llamamos para pedirte un hiper mega favor. A ver, ¿qué onda? Necesitamos que, por favor, borres a Lila del banner de YouTube, de la intro de YouTube, de todo YouTube. ¿What? Yo no entiendo nada. Pero, ¿por qué? Jota, ¿sí? ¿Te llamamos? ¡Sí! No, chico. No, 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 Jota, tranquilo. Lo que pasa es que queremos hacerle una pequeña bromita a Lila. Ah, bueno, así sí, así sí las ayudo. Bueno, si quieres, dame un momentico y yo les mando todo. Bueno, gracias, Jota, chico. Gracias, te queremos. Adiós. Bye. Más tarde. Llegó algo. ¡El lechero! No, chicas, déjalo a verlo, me da ganas de llorar. Corre. ¿Qué pasa? ¡Ay, qué impresión! ¡Qué fuerte! ¡Guau! Se ve muy diferente. Horrible. Bueno, chicas, pero vamos a hacer esto. Así que vamos a terminar de organizar todo y nos vamos a casar y luego ahora sí. Listo. Dos horas después. Bueno, ya tenemos todo listo aquí para que ahorita cuando llegue Lila hagamos nuestra actuación estelar para ganarnos un Oscar, un Grammy, cualquier premio de lo bueno que le vamos a hacer creer que es esta hora. Pero un Grammy es para cantar. Así sería un Oscar. Así. Bueno, chicas, vamos a hacer así como si estamos aquí grabando un video y tal y cuando ya llegue, ya saben. ¡Muy bien, chicas! Chicas, yo voy a ir a poner una cámara que grabe allá en la entrada para cuando Jota la reciba y no la reconozca. Ya vengo. Ok. Ay, bueno, listo. Yo voy a colocar una cámara en la chimenea para grabar toda la reacción de Lila al no verse en coloridas. Y yo les voy a dejar a ustedes esta cámara en el trípode para que se graben ustedes. Lista, listo. Muchas gracias por ayudarme. ¡Ya tengo el video listo donde no aparece Lila! Sí, doña Gata. Minutos después. Lista, chicas. Ya la cámara está colocada. Tengo nervios. ¿Están listas? No. ¡Lista! ¿Qué tal que se ponga a llorar? ¡Que llore! Ya en cualquier momento debe llegar. ¡Ay, no sé! Jota, jota, rápido. Ven, recibelas. Jota, tú no sabes quién es, no existe, ¿ok? ¿Ok? Nunca la has visto en tu video. Ahora sí viene lo chido. Hola, güentino. ¿Cómo está? Un momento. ¿Quién es usted? ¿Dónde está? Voy a grabar con las chicas porque fui a la por colorido. Entonces imagínate que no sé por qué se la ordenó. No me conoció, no me dejó pasar y pues supongo que las chicas están acá grabando. ¿Pero a quién busco usted aquí? Pues a mis compañeras, a mis amigas. Las coloridas son un grupo de tres y en este momento están grabando. ¿Grupo de tres? Sí, 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 sí. ¿Somos cuatro y yo soy de la colorida? Ay, ¿cómo te estás haciendo? Si tú sabes que yo soy de la colorida. ¿Qué? ¿Qué? ¿No me voy a hacer? ¡Chicas! ¡Déjame pasar! ¡Chicas! Y hoy vamos a hacer un reto que va a ser súper rico. Ay, ¿ustedes vean lo que me pasó en el laptop colorido? ¡Chicas! Disculpen, disculpen que ella secó lo que quería tomarse una foto. ¡No! En el laptop colorido no me dejaron entrar, amigas. Y acá también Jota, que no me conoce. Estamos grabando un video, pero dejarnos, acabamos y ya nos vamos a una foto contigo. Espéranos, por favor. Espéranos, por favor. Ay, para apreciar el momento, ¿mi sobrina se puede tomar una foto? Sí, 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 claro. Mira, por favor, espera con la niña, porque tú... Yo vine a grabar con ustedes, chicas. ¿Qué les pasa? ¿Por qué me están haciendo esto? Hermosa, espéranos un segundito. Ya te prometemos que ya nos llevamos la foto contigo, ¿sí? Permiso, por favor, que me quiera tomar una foto. Pero yo también soy de las coloridas, ¿me quieres una foto conmigo? No, yo quiero con coloridas. Ven, ven. Ven, ven, ven. De las coloridas. Ahorita sigue tu foto, ahorita sigue tu foto. Jota, acá. Va. Creo que ahí sales, por favor te conozco otro poquito. Ok. Listo. Gracias, gracias por tu apoyo. ¿Van a tomar otra foto? Chicas, ¿por qué no están haciendo esto? ¿Es una broma? Pero es una foto. ¿Cómo no van a saber que yo soy Lila Colorida? Chicas, creo que tenemos una fanática. Yo no soy fan, si yo soy parte del grupo. Hermosa, si no te quieres tomar la foto con nosotros, no pasa nada. No te preocupes. ¿Cómo así que una foto si yo soy parte del team Coloridas? ¡Tenemos milas de videos juntas en YouTube! Jota, por favor, ¿me puedes ayudar a sacar a ella? ¿Cómo que es a Carmen? ¿Por qué me hacen esto, chicas? Es que yo creo que ella participó en el casting, pero ella no quedó. No sé por qué me hacen esto. Miramos YouTube, ahí tenemos todos los videos juntas que hemos grabado. Ok. O sea, te ves un día para vos no se olvidaron de que existo. Hemos grabado milas de videos juntos, TikToks, todo. Te vamos a mostrar nuestro canal. Vamos a mirar. Te vamos a mostrar nuestro canal para que veas que estás un poco confundida. Bienvenidos a un video divertido lleno de más de colores. Si ves, solo hay tres. Es nuestra intro. Naranja, rosada, azul, no hay más. Chicas, yo salí a la intro con ustedes. ¿Por qué me quitaron? ¿Quieres un paso de agua? ¿Estás bien? ¿Por qué me hacen esto? Si yo era parte del team de las coloridas. Yo salí ahí. Mira, me recortaron. Pero mira, solo hay tres personas. Yo creo que estás confundida. No sé por qué me hacen esto. Estás confundida, mira. Una tristeza absoluta. No entiendo. Yo salía en el banner y el cuadro en el apartamento. No sé por qué no salen. Ven, mira, te vamos a ver qué no salen. Mira. Melita, por favor. Mira, en el banner solo hay tres chicas. Yo salí a mí. Tenemos solo las tres caricaturas. Sí. Yo creo que... Te quería sacar, me lo han dicho, pero no me hagan esto, chicas. De pronto para otro proyecto. ¿Cómo es tu nombre? ¿Mía? ¿Mía cómo es el nombre? Ah, Lila. No, Lila, no te acuerdo. Uy, la ha quedado súper bien. Sí, también tiene de cabello y color. Para la próxima. Por favor, la compañía de la salida, mi hijo. No, no me hagan esto, chicas. Por favor. Lo siento, pero... Hay muchos coloridos que también quieren ser parte, pero no todos se pueden. No, no, no. Jota, ¿qué te pasa? ¿Tú sabes quién soy yo? No, Jota. Jota, ¿qué te pasa? ¿Dónde está Yolo? Tenemos que llamar a la policía. Sí, voy a tener que llamar a la policía. Sí, por favor, llamar a la policía. Sí. ¡Lila! ¡Es una broma! ¡Es una broma! ¡Nunca te haríamos así! ¡Es una broma! ¡Es una bromita! ¡Es pequeña! ¡Es broma! ¡Te queremos mucho! ¡Ay, qué horrible verla llorar así! Por favor, nunca más hagamos una broma así. Mira, te queremos dar esta torta y darte las felicitaciones porque te ha ido súper bien. Los coloridos te aman. Ya tienes 2.3 millones de tic-tac. ¡Muy bien! ¡Felicita! ¡Ay, no llores más! No me gusta esa broma, chicas. Te compremos comida porque ¿quién te encanta comer? ¡Golosa! Está muy linda la torta. Es para ti sola. No, para compartir. No, 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 no. Me hubieran celebrado los 2 millones de otra forma, no así. ¡Ay, qué duro! ¡Qué lástima! Al menos te hiciste las uñas. Sí. Sí se las hizo. ¡Mira, uñas nuevas! Eso fue por la broma de esta mañana. Eso fue por mojarme el cabello. Es que algo anda mal con ustedes. Chicas, pero como hicieron, lo hicieron demasiado bien. O sea, me quitaron de la intro, del banner. No me gustó por acá. Bueno, lo primero que hicimos fue quitar tu cuadro de la pared y grabar un video en el apartamento colorido, como si estábamos saludando un video sin ti. ¡Hola, coloridos! Sean todos bienvenidos a un video divertido lleno de marre y color. Lo segundo que hicimos fue llamar a Jota para que fuera nuestro cómplice y hiciera que no te conociera, que tú no existías y que eras una niña que solo vino al caso. Y lo tercero fue que le vimos a los editores que te quitaran de todo lado y que te cortaran. Y sí, fuimos nosotros las que le dijimos al portero del apartamento que no te dejara pasar. Fue demasiado. En serio, chicas. Se me va a sentir muy mal. Le damos un pedacito de torta a un Luis. Sí. Ay, además nuestra actriz estelar. Catalina, quizás nos ha dado el favor de hacer como que tú no existieras y fueras una señora. Una señora. Por eso no le quiso tomar ninguna foto contigo y solo fue nosotros. Tuvimos demasiados cómplices. Miren, chicas, de verdad, no se va a quedar así. Poli, tú y yo dormimos juntas. Chicas, la verdad, tengo muchas emociones encontradas, pero me siento muy feliz de que de verdad haga parte del team colorido. O sea, nunca las cambiaría por nada del mundo y amo ser parte de las coloridas, en serio. ¿Así te hagamos llorar? Sí, así me hagan llorar, pero eso no significa que no va a haber venganza. Tengo miedo. Chicos, la roca me hicieron llorar. Yo iba a sentir súper rumbar, esta broma fue demasiado dolorosa. Uy, pero bueno, recuerden que si tu día está gris, suscríbete y te dalo de color. Y siguen en nuestras redes y déjanos mucho amor. Si quieres vernos de nuevo, dale un likeazo a este video. Y colorín, colorín, este video que va a su fin. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!